Estamos iniciando, comenzamos hoy a las 8 de la mañana y nos estaremos yendo hasta las 17 horas. ¿La cantidad de personas que ya pasaron por acá? Aproximadamente 50 personas hasta el momento y esperamos una cantidad de 200 personas el día de hoy. ¿Para donar sangre hay unos requisitos? Tenemos unos cuantos requisitos como por ejemplo lo principal es de la edad de 18 a 65 años de edad, un peso aproximado de 50 kilogramos para adelante y las personas que están embarazadas o amamentando también no pueden. Lo que es extraído a las personas, esto seguramente se va a los análisis de la edad de sangre. Sí, esta campaña es en conjunto la verdad con el Programa Nacional de Salud y con el Banco de Sangre del Hospital Regional. También nos están acompañando el Hospital IPS el día de hoy. ¿El IPS también? Sí. Doctora, ¿las personas que están donando son alumnos de la universidad o también son pacientes que vienen acá? La verdad que son alumnos y nuestros colaboradores de nuestra universidad y también los pacientes que están llegando y lo que están viendo le están interesando y se están acercando para donar también. Como profesional médica, ¿qué puede decirnos de la importancia de donar sangre? Donar sangre es salvar una vida, ¿verdad? Entonces es muy importante porque nosotros vemos la necesidad de que cuántas personas, es algo que no se puede comprar con el dinero, entonces es muy importante. No importa de qué tipo de sangre sea, ¿verdad? No es que se pueda reponer. Exacto. ¿Existe alguna característica de sangre que es difícil de conseguir otra? Por lo que tengo entendido es el O negativo. O negativo. Sí, pero... Existe, ¿verdad? Sí, existe, pero el día de hoy creo que cuatro o cinco pacientes ya llegaron con ese... Entonces ya se consiguió algo ya. Algo ya conseguimos. ¿Se sustrae 250 ml podría ser de cada paciente? Sí. Bueno, doctora, finalmente, aparte de los accidentados, ¿en qué otra situación se utiliza sangre, doctora? También se utilizan en trasplantes, en cirugías, en muchos casos. Bueno, entonces le invitamos a la gente que descarga. Acérquense nomás, es solo llegar en la recepción, llenar el formulario con la cédula de identidad y después ya se pasa por el segundo paso que es la planilla donde están los otros encargados del área de la salud. ¿Qué es lo que se utiliza?